Paz y bien para ti y los tuyos, que el Señor te bendiga en este nuevo día, que el Señor te llene de su gracia, que el Señor te llene de su amor, que el Señor derrame en ti un Espíritu Santo de amor y de paz. Y se llamó este día con la sangre preciosa de Cristo Jesús y con la unción de su Espíritu Santo en nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Espíritu Santo transformador, Espíritu Santo de amor, Espíritu Santo de paz. Hoy pido al Señor por ti, por tu familia, por los tuyos, por tu vida, por tu paz, por tus enfermedades, por tus debilidades. Hoy pido al Señor por ti, para que haga en ti la maravilla de amar, de perdonar, de ser tolerante, de amar a los demás como quiere que te amen a ti, aunque te cueste. Hoy pido al Señor por tu familia, por tu pareja, por tu comunicación, por tu entendimiento en tu hogar. Hoy pido al Señor por tus hijos, para que exista esa tolerancia, para que exista ese respeto, para que exista ese amor en ese hogar, en tu vida, en tu hijo y en ti. Hoy pido al Señor, que ese Espíritu Santo, derramado de entendimiento, en ti, en tu madre y tus hermanos, nunca sea parte, para que puedan vivir una vida agradable a Cristo Jesús, que puedan caminar en su presencia y que puedan caminar en el amor del Señor. El Señor que es infinitamente bueno, el Señor que es infinitamente santo a nuestros ojos. Que el Señor ilumine tu vida, que libre tu vida y la de tu familia de escándalo, de injuria, de mentira, de falta de amor. Que ese Espíritu Santo de Cristo Jesús, obre en ti y en los tuyos, con un Espíritu Santo de respeto, con un Espíritu Santo de amor, unos por los otros, con un Espíritu Santo de paz. Que el Señor haga agradable todas tus acciones a sus ojos, que el Señor busque hasta lo más profundo de tu corazón y limpie aquello que ni siquiera tú aún sabes que tiene en tu corazón que te aparta de Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, santo, poderoso, agradable y potentoso eres, Señor. Oh Señor Jesús, de infinita misericordia y amor, acoge esta súplica, Señor, en tu corazón. Acoge esta súplica por amor, Señor. Permite que podamos caminar siempre, firme, ante ti. Permítenos, Señor Jesús, que podamos llenarnos de la gracia de tu amor y que podamos glorificar y glorificar tu santo nombre todos los días de nuestras vidas. Que levantemos nuestras manos, te alabemos y glorifiquemos tu santo nombre. Tú que eres el Dios de Israel. Tú que eres el Dios nuestro. Tú que eres el Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Tú que eres el Dios de Abraham. Tú que eres el Todopoderoso, Señor. Tú, Señor Jesús, que hace las cosas imposibles, posibles en nuestras vidas y nuestros corazones. Tú, Señor Jesús, que perdona y limpia toda falta. Tú, Señor Jesús, que ama al pecador. Porque tú le concedes la gracia de ser justo y dejar de pecar. Tú, Señor Jesús, que es tan apartado y rechazado, Señor, tú lo busca, lo lleva a tu encuentro, Señor, los limpia de las lepras, los limpia de toda enfermedad del mundo, Señor. Y lo hace perla preciosa a tus ojos, Señor. Con un brillante en todo su ser que es la luz de tu Espíritu Santo y unos ojos abiertos porque te han reconocido a ti, Señor Jesús. Llénanos, 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 llénanos cada día más, Señor Jesús, de tu amor. Permite en nosotros tu libertad, una libertad para amar como tu ama, para perdonar como tu perdona. Pero sobre todo, Señor, derrama un Espíritu Santo en tu don, Señor, para cada uno de nosotros, de temor a ti. De temor a ti, Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, para que podamos vivir conforme a tu santa voluntad. Cristo te ama, eres una perla preciosa a sus ojos, que el Señor te conceda un día, llena de su luz, lleno de su gracia y lleno de su amor. Bendiciones.